El aeropuerto de la ciudad en los compartimentos superiores, ocupen sus asientos lo antes posible, si su asiento se encuentra en una salida Atención crew, on the slide and roll check Slide two arm and roll check Slide one arm and roll check, ok, thank you Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención As we will now get the safety instructions for this flight, please remove any headphones and give the crew your full attention En caso de duda, consulte las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento If you have any queries, please check the safety instructions in the seat pocket in front of you Los cinturones se abrochan, ajusten y desabrochan como les estamos mostrando Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo Sea filter fastened, adjusted and unfassened like this We recommend keeping your seatbelt fastened at all times There are four emergency exits, two on each side of the plane There are also two exits over each wing All are clearly marked with an exit sign In the event of an emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit Which could be behind you All exits are equipped with automatic inflatable slides Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura Pasen la cinta alrededor de la cintura Enganchen en el cierre Y tiren para ajustar Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo También podrán inflarlo suplando por el tubo El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión En caso de despersorización de la cabina, las mascaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima de sus asientos Si esto ocurriera, tiren de la mascaras Colóquenla sobre la nariz y la boca Y respiren con normalidad Ajusten siempre su propia mascaras Antes de colocársela a los niños O a otras personas que necesiten ayuda In the event of loss of cabin pressure Oxygen masks will drop down from the compartment above your seats If this happens, pull on the mask Place it over your nose and mouth And breathe normally Always put your own mask on Before putting it on children Or helping other people Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados Y visibles para no despertarles en caso de turbulencias No está permitido fumar O usar dispositivos Que liberen nicotina en ningún caso We recommend keeping your seatbelt thousand and visible So that we do not need to wait in case of turbulence Smoking and the use of any nicotine delivery devices Are strictly prohibited No, 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 no Paso en el... No has no idea No has no idea Amor es que no se trata No, no le prefi O sea, no se trata No hay ni un... No hay ni un... No hay ni un... No hay ni una... No hay ni un... No hay ni un... ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video